Una respuesta, la verdad es que el día de hoy estamos atendiendo a más de 1800 jóvenes a la vez esta mañana, tanto en el COVAT 01 al 18 y 23, en donde estamos brindando toda la facilidad para que ellos conozcan la asesoría sobre métodos anticonceptivos, tanto para prevenir embarazos no deseados con motivo de la fecha, así como también de prevenir enfermedades de transmisión sexual, de construir relaciones más sanas y que conozcan que hay distintas dependencias que brindan esta asesoría y brindan estos métodos anticonceptivos de manera gratuita. Aquí se encuentran con nosotros tanto la Dirección de Salud Municipal, como también la Jurisdicción Sanitaria, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y además nos acompaña la Facultad de Enfermería y el Instituto Humanístico de la Salud, que son dos planteles educativos universitarios donde los jóvenes que desean estudiar carreras relacionadas a salud se preparan muy bien y están brindando este servicio a la comunidad de joven a joven junto a nosotros como Instituto de la Juventud.